Grupo Cero Televisión Qué compenetración es que estamos en vivo y en directo en todos los lugares del mundo A la vez A la vez Os habéis dado cuenta Que poesía a las mil Es a las mil aquí, pero allí es a las dos mil Y en otro lugar es a la una Lo importante es que nos une la poesía La poesía de Miguel Oscar Menasa Y en este espacio de hoy comenzamos un nuevo libro El amor existe y la libertad Vamos a disfrutar de su lectura Gracias por compartir Si somos más, podemos ser mejores Estamos al tanto de vuestros comentarios Comentad y compartid Adelante Muy bien, el amor existe y la libertad Empezamos el 5 de julio de 1984 Estoy en verdad Más cerca que nunca de mis primeros sueños Aquellos sueños donde el poder Todo el poder Eran mis pequeños versos enamorados No puedo volver Estoy encaramado más alto que la vida Más arriba que yo Invento Invento Pero no consigo inventar Lo perfecto Dedico este libro Al amor A la libertad Aunque imposibles O por eso La guerra Hoy estuve pensando en los señores Y la guerra Y tengo que decirlo Aunque nadie lo crea Mil litros de sangre coagulada Rompieron a llorar El vientre de mi madre Partido en mil pedazos Sus brazos Sus amores Sus nervios Congelados Mi padre Su mirada Quebrada por el tiempo Mi padre Muerto Podrido Agusanado Y mis tristes hermanos Y yo mismo Viviendo de silencios La guerra Hoy estuve pensando en las señoras Y la guerra En mi pueblo Nadie dormía bien El corazón de la ciudad Vivía alborotado Las mujeres tejían por las noches Trapos de sangre Los hombres murmuraban Hurdían venganzas Se morían Los más jóvenes Vestían de luto Permanentemente Y los pequeños ángeles futuros Morían Antes de nacer Y mis tristes hermanas Y yo mismo Muriendo de silencios La guerra Esta vez también Será con otros Hablaré con las voces Ocultas de la tierra Con aquellos muertos Que fueron totalmente Privados de su libertad Hermosos muchachos Llenos de energías Muertos Antes de tiempo Soy esa grandiosa Energía liberada Nadie podrá conmigo Soy un millón de muertos El himno Que la muerte Reclama para sí Lo negro De lo negro Los brillos De lo negro Las esmeraldas De la muerte Muy apropiado El amor existe Y la libertad Uno Fui un hombre Amante de la libertad Y los venturosos días Por venir Después Cayeron sobre mí La guerra Y sus estragos La libertad Se fue poniendo negra Entre mis brazos Y aquel bello rostro De los recuerdos infantiles Su rostro Se evaporó lentamente Entre los ojos De la muerte Grito desesperado Saliendo a borbotones Llamándola Por última vez Y ella Alta y desnuda Ráfaga Inalcanzable De cielo Ordena matar Dos No sabemos Todavía no sabemos Quién está vivo Y quién está muerto Tres A nuestro alrededor La libertad Seguía volando Libremente Y volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida De los hombres Cuatro Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza Y el alma De ilusiones Para vivir Fue necesario Dejar de vivir Cinco De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta De porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad De humanidad De todo Lo que no existe Seis Tiempo Donde toda la música Era el quejido De los moribundos Tiempo Donde toda la alegría Era recuerdo Siete Entre los bramidos De la muerte Me hundí En mi propio interior Quise encontrar Sentido Al universo En el centro De mis tripas Hice De mi corazón Un breve Y opulento Palacio De cemento Puse Alambre De púas En mi piel Me rodeé De fosos Levanté Los puentes Levadizos Y puse Cadenas A mi alrededor Y cadenas Y reflectores Contra el sol Y dejé de escribir Porque temía Que mi escritura Transformara Mi vida Ocho Silencio Era lo único Que pedían Nueve Gritar Fue El único deseos Diez Gritando Y enmudeciendo Para no morir Recordando Y olvidando Todo Para no morir Levantando Y agachando La cabeza Para no morir Once Quise volar Como los pájaros Gruñir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló Los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa Grotescas Solas Cataclismos Inesperados Retorcimiento Visceral Torturas Y hambre Y pequeños Pecados Solitarios Que el tiempo Castiga Con la muerte Un tiempo Que todo Da lo mismo Un tiempo Un viento Un opaco Murmullo Te parte La vida En mil pedazos Después Un hombre Es lo que es Después De la catástrofe Escribo Versos Y hago El amor Porque el amor También hace La guerra Hablo a mis hijos Del movimiento De los astros Es posible Hablar De las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando tranquilamente La luna El vuelo Borracho De alguna abeja Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro brillante Y me levanto Buscando un sol Que hoy Tampoco estará Y busco Entre los hombres Con quien hacer La guerra Porque la guerra También hace el amor Y escribo versos Creciendo Contra todo Ambicionando Todo lo que pronuncio Le fui poniendo Alas Bujías electrónicas Motores Supersónicos A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Saludos amigos Y amigas Recuerdo El amor Escribo Con el dolor De escribir Envejezco Huyo Al azar Entre las letras Y el tiempo Se desploma En tu rostro Ámbar Y pedazos De cielos Domesticados Detienen En tus ojos La fragancia Del ser Escarbo Detenidamente En tu mirada Busco Por una antigua Manía De buscar En tu mirada El solitario Patio De mi infancia El crudo El crudo El crudo Malbón Las rosas Al borde Del calor Extremo Y la violencia Del sol Sobre mi piel De niño Y los narcisos Magia De los calores En los países Del sur Rojas Y locas Bocas Sangrantes Y perversas Amantes De los jugos Y de la tierra Resquebrajada Por el sol Un amor A la antigua Al aire libre Huyo en dirección Contraria A las letras Detengo El porvenir Abro De par En par Con un tajo Preciso Dueño De mi saber Mi caráver Actual Mi pobre Vida Cotidiana Extranjero Enmohecido El corazón Acostumbrándome A un sol A punto De extinguirse Solo me queda Del tango Un asco Contra todo Una violencia En tu mirada El patio De mi infancia Anochece Primera inquietud Para que tu profundidad Llegue al alcance De mi mano Te escribo Sé que te detendré En una palabra Serás de lo esencial De mi cuerpo El infinito murmullo De las aves El incandescente Océano Marítimo Perfume Olas del crimen En alta mar Violentas olas De alquitrán A piedra Infinita muerte Un amor Qué bueno Dice Silvich Hola amigos y amigas Estamos en directo Retransmitiendo Poesía A las mil Estamos disfrutando De la lectura Del libro El amor existe Y la libertad Comparte en tus redes sociales Porque si somos más Podemos ser mejores Seguimos Ella no es una mujer Ella es mi amante Dueña de mi locura Mis besos Las últimas vergüenzas Los últimos escalofríos Del asco Mis dientes podridos Y además El borde preciso De la noche El silbido más alto Mi odio celeste Abierto contra ella Mi amor Mi pequeño cuerpo Enamorado Mi fiera mansa Mi serás otra Cada vez Mi cosa humana Mi dueña Amante de mi pequeña Veldad Dueña de mi casa Como de mi luz Ella es un claro desafío Una valiente manera De vivir Una cueva de ratas Una pasión Vientre animal Carne caliente De deseos Una carne abierta Próxima al cielo Intemporal Sin ritmo Solo ruido Y misterio Silencios De los silencios Y miseria Un temblor Sin fin Carne Sin medida Muda Y abierta A invitación Para los ensueños Carne Que solo Canta Con mi voz Carne Que solo Alcanza Sus límites Con mi nombre Carne Desmesurada Sanguínea Empolvada De olores Una especie De vida Permanente Un imposible Conocimiento Te ocultas Entre tus fragancias Entre tus resquemores Opúsculo del mar Acuática flor Hierba Hierba Bajo la tierra Bajo el agua Y aún Más profunda Te amo Inventario Dijero Dijero las esperas Devoro tu majestuoso silencio Y añoro la risa De los días de abril Donde amarnos Era todavía una promesa Y sin embargo Por la esperanza De comerme el universo Me trago los recuerdos De la danza Furiosa danza De amor Entre las ciudades Salvaje Danza de amor Entre los apartamentos Estábamos abrazados Contra el viento En la desolada ciudad Todo era el ritmo De nuestros corazones De tanto en tanto Una flor caída Marcaba el paso De los años De tanto en tanto Un sol Una lluvia Anunciaban De las nuevas estaciones El comienzo El día Y la noche Eran el color De nuestros pensamientos En los estallidos Siempre había luz Y siempre había Para los encuentros De amor Un claro oscuro En el bosque Sombras y soledad Tibieza y luz Siempre una armonía Perfecta Para los actos simples Los actos querida Que no podremos Inventariar jamás Todo fue Humo Y alegría Misterios Todo fue Invisible Y etéreo Sonoro Todo vida El hombre Vuelve siempre Siempre Vuelve al amor Volver Para atrapar En el abismo Tu risa del amor Risa furtiva Encuentros A flor de piel Fuera del tiempo Inconcebibles figuras Floresta brutal Donde se oculta El pálido estallido Un bien Un mal Una tenue esperanza Y al final Los besos Tierra Toda la alegría De morir por vos Intensa Ciega Color de claveles En plena primavera Un color natural Tu boca Tus dientes Tu blancura infernal Virgen del ocio Virgen de los flujos Solo una vez Es necesario Vacío la espera Abro la espera Silencio Tu silencio Amo Entre los pastos Que crecen Bajo el sol Tu terquedad Tu sordida Ceguera Tu verdad Un cuerpo Siempre Alborotado Recorrido Por innombrables Historias Un tajo En el cuerpo Del futuro Del hombre Un sentido Feroz Una ausencia La primera Piedra Devoro El universo Sombriento Entrechoco Los dientes De alegría Abro la boca Succiono De tu vientre Animal La sangre Perfecta Hundo Mi hambre Entre tus carnes Abdico El amor Del cuerpo Alteración Permanente Carnívora Investigación Buscando su carne En mi escritura Buscando en mi escritura Su pasión Para la sombra Del siglo Para el escollo Más alto Me reservo Una delicada Pequeña misión Pensamientos Previos Al encuentro Inmerso En un tiempo Donde la locura Crece Hacia los espacios Infinitos Te busco En un sinfín De aconteceres En un sinfín De odios Y pantanos Y soles Caídos De su centro Te busco Hasta el final Entre los muertos Blanca Basura Inmemorial Te busco En mi mirada El amor Existe La voluntad La voluntad De amar Única y poderosa Voluntad Contra los misterios De la noche El silencio Una brusquerada Entre las sombras Un saber Un sigiloso silbido Cortando el dolor Y después El silencio Descorro Descorro el telón Desclavo el ataúd Y hundo entre las carnívoras Excresencias Inmaculado y bestial Mi sexo Arrogancia y esclavitud Y el silencio Una repetición Incalculable Soy un hombre Nací hace 50.000 años Y tengo derecho a la palabra Un hambre por el amor Una boca abierta a los cuatro vientos Por el amor Un ansia por la música ligera Clave de mar Tu cuerpo Recuerdo la libertad Un mayo frío Sin luz Recuerda mi ciudad Extraño todo lo que fui Rosas y ventanales sobre el mar Aquella pasión Por cuerpos femeninos Huyendo de sí Retazos de pasión Antiguos pájaros al viento Sobre la arena Vao de luz Efervescencia marítima Desenvolviendo La maraña del tiempo Horas En que el recuerdo cae Y los ídolos Y algunos sueños infantiles Caen Y el universo se desmorona Y las hojas escritas Vuelan por mi alma Y caen Antiguas leyendas Donde el hombre Era feliz Libertad Divino tesoro Soy un hombre de ciudad Un hombre Condenado a vivir Entre las piedras Crecí entre el percal De los vestidos Y las babas De una señora inalcanzable La libertad Crecí sin vida interior En el pecho Amé como se aman Las sombras De la noche Y entre sus brazos Y las sombras Seríamos millones Un recuerdo Fue muerto por la espalda Mi primo Miguel Ángel Como se mata Quien no se puede Soportar la mirada Cuando me rió A un miguel Mi primo hermano Tuve un dolor Una claridad definitiva Y sin embargo Al otro día Amanecí cantando Me fui quedando ciego De ver morir De mirar matar De ver pasar A tanta gente indiferente En los ojos Tenía gotas de sangre Ardientes manchas De violencia En mis ojos Un odio Un amor Una lejanía Sobre todo Bramidos ocres Quejidos de la bestia Destrozados Por la ilusión De ser Por la ilusión De comerme las flores Y tus ojos Y las cosquillas En tus pies Y mis feroces Mordiscos En tu sexo Como si tu sexo Fuera el fruto Perdido del hombre Aquel limón Aquella manzana Inolvidable La libertad Se fue poniendo Joyas Piedras preciosas Entre sus blancas sedas Y entre sus carnes Oro Se fue tornando Inaccesible Monstro De la lejanía Y entonces Fui creciendo Entre las sombras Y entre las sombras Amé la libertad Fantasma acuático Alondra muerta Para siempre Entre las pieles De vos Señora lejana Perdida libertad La muchedumbre A Sergio Nada se sabe de ella Hasta el estallido La muchedumbre Calla su verdad Nada se sabe de ella Porque no es ella Una mujer Que dice Venidme a aprender Soy la muchedumbre Tan coloquial Y ancha Brutal Y natural Amada Sobre las crujientes Solas Del hastío La muchedumbre Cuando nace No deja nada En pie Una manada De palabras De sangre Y de palabras De sangre amarillenta Y luz Y leche Fresca Y podrida leche Entre los ríos Y el pus Maravilloso Estallando En las tripas Saliendo A borbotones Amarillenta Libertad Vago Entre las fronteras De lo que fue dolor Toda ruina Anodada Mi ser Soy La voluptuosa Agonía De las grandes Enfermedades Agonía Donde la sangre Rojo Y percal Entra En los ojos Donde la sangre Galope Y furia Deja en el pecho Un ruido interior A ser humano Incompatible Con las cumbres Mareas Y delirios Búhos Nocturnos Y búhos Del amor Búhos Atolondrados Por el sol Sacudidos Por la violencia Del sol Búhos Descuartizados Imperfectos Pedazos De sol Entre tus carnes Búho De la libertad Feminino Y feroz Búho De la muerte Un fuerte Viento Insiste Todo ha terminado Cantando Las vidalas Hago estallar O búhos Misteriosos En plena boca Llevo Un profundo amor Y pólvora Y diamantes Y una guitarra Y una guitarra Seca por el odio Y un contrabajo Viejo Viejo Llorando enloquecido Seno Sen Murmullo de aguas Y montañas Lagos Grotescas piedras En la cabeza De los hombres La música La música La música de fondo Es un violín Desesperado Soy el que Soy el que desafina Hasta el hastío Rasgo Rasgos De mi ser Para las ceremonias Del encuentro Alto y virginal Celeste Casi inalcanzable Escondido Entre las plegarias Vuelo Hacia tus entrañas Desgarro Hímenes Y velos Hago estallar Tus vestiduras Por los aires Sostengo Entre mis dedos Temblorosos Tu desnudez Agonizo Carta A mi patria Todo está bien Y todo está mal Y no diré Como se decía Antaño Un fuerte viento Ha destruido Nuestra razón Y no diré Fuertes borrascas Se han llevado En su seno Nevado El último amor Una tierra Se descompone En el rumor Alado de mi canto En el rumor De una tempestad Sin fin Un huracán Que más que anunciar El porvenir Nos recuerda Despiadadamente El pasado Entre las palabras Que desollo Vivas Están las de tu piel Fraganzas de limón Entre los higos Pequeña fragancia De amor Entre las enredaderas Tajo de miel Tajo de miel Tu sexo Abierto Verde y natural Te enfrento En el fondo De tu mirada vacía Obrera sarcástica De los pastos Abro tu piel Y sobre alguna herida Sangrante De tu rostro Una vía rápida Y segura Entre tus venas Dejo caer Mis palabras Veneno mortal Gritos Desmedidos Sobre tu carne Soy un hombre Que morirá casi seguro En sus andanzas Amante de los perfumes La mujer Siempre me sobrecoge Un día cualquiera Como me pasaba De muchacho Escribiré Un poema Encenderé la luz Soles Estrellas fugaces Y soles majestuosos Para que tu piel Salten pedazos Pradera verde Y natural Pradera infinita Ojo descuartizado De América Latina Pastos helados En plena primavera Bajo el sol Exactamente Bajo el sol Todos los muertos Esfera de cristal Banderita azul y blanca De mi pequeña patria muerta Sobre mis ojos En pedazos de sol Tu cuerpo Resucita Responso Muescas del saber Muescas De aquel poblado goce Me recuerdan de mi país La vida entre las malvas Una manera de vivir Subterránea Cerca de las flores A mil kilómetros Del hombre La bella libertad Flamea sus organzas Hoy soy feliz Me dice ella Entre mis brazos Llévame por los mares Mi amor Por los océanos Abre contra las olas Mi vieja herida muerta Dame el honor De morir en tus garras Madre amantísima Libertad Libertad Profundidad marítima Ojos De cerrazón Gilguero azul Noctámbulo Búho famélico Y descuartizado Entre mis brazos Te amo Te amo Hasta las fibras Contraídas De mi ser Tengo por vos Jamada muerta Pedazo de pan Inolvidable Un bulotuoso amor Carnívoro Y sangrante La bella libertad Lava sus ropas Entreteje algún sueño Huyamos amor Hacia los rumores Del profundo verano Ronco mar Perfecto Y traicionero Altivo mar He venido Para arrojarla Desde los más altos Acantilados Hacia las profundidades Borrascosas De tu propio centro Para que ella Encuentre por fin Entre las piedras Su ahogo final La bella libertad Más pálida que nunca Como una mierda Espectacular y agónica En la boca del hombre Baila Desatinada y desnuda Moderna y coloquial Baila Para morir De una danza fraterna Igual Y libertaria Hermanados Todos unidos Por tostuosas cadenas En el fondo del mar Veredicto Sobre la propia vida del hombre Ahorcajadas Escribo este poema Al son de una guitarra Que ensordece las mentes Abren el mar sobre la tierra Entre los truenos Valles de sal Al viento Contra los ojos Enjambre y luz Luciérnagas Y mantos nocturnos Y famosas pieles Ajenas A las brusquedades De mi corazón Organzas y sedas Latitudes desconocidas Y murciélagos Y pequeñas ratas Al borde de la muerte Y pieles Y piedras celestes Y sedas Y sedas ajadas Definitivamente Por el tiempo Mar Mar absoluto Te condeno a morir Del mismo revés Mientras me matas Mueres Las cadenas que nos atan Nos atan A las mismas palabras La ceguera Es continua Permanente Una manera de decir El hombre no existe Vaos Y alondras cantoras Y pedazos De rubicundas Rosas Sobre la salobre Ruida metabólica Urdiendo en su piel Un afilado Nido de serpientes Manzanas Y esta vez Naranjas Y asaares En flor Y plantas acuáticas Mi amor Mi pecado primero Aquella idea fugaz Contra mí mismo En mi pecho Los frutos ácidos Del otoño Y manzanas Y rosas Y ásperos vinos Para las gargantas Desgarradas Para los gritos No quiero morir En el desierto Ni en alta mar Ni en las piedras Donde el amor Desencajado Sucumbe No quiero morir Por el amor Ni por mi patria Ni por mi amada Brutal La poesía De hambre y de libertad Ya hemos muerto Sepámoslo Ya fuimos el águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen Esmaltados ídolos Macizos ídolos de piedra caen Monumentos Antiguos ídolos Ídolos del semen infinito Y de las vaginas abiertas A los cuatro vientos Caen ídolos de bronce Marcas históricas Aparentemente indelebles Caen Se sumergen en nuestras palabras cotidianas Abandonan su soledad marmórea Viven con nosotros Fuimos la mejor ilusión La suprema ilusión de los contrastes Al día Oponíamos la noche Al sol La luna Al hombre Oponíamos la mujer Al sexo La palabra Después vino la muerte Roja Bordeando los colores del muérdago Alterando los ritmos respiratorios El bien Alterando el mal Rítmicamente alterando Todos los sentidos La muerte vino a vivir Tranquilamente entre nosotros Poderoso ídolo Entre ídolos En nuestros brazos Majestuosa reina De la libertad Cae El oficio de poeta Envuelto en las brumas Del tedioso vivir Solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida Me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha Amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia El mundo detenido en mis manos Se abre para mí Lo múltiple Se abre para mí Añejas pasiones Y amores venideros Delirios y mujeres Se abren para mí Diosas enamoradas Enamoradas y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos Donde nuestro gran sol Es una estrella más Envuelto en las sutiles Marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella Me encuentra en esa encrucijada Donde yo mismo soy El amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda Despojada también del amor Y para sobre mí Para que no muera Un millón de palabras En libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones Más profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo, duda Danza de la alegría Sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte De la muerte Después de la muerte En el refugio de la noche La vida se desplaza lentamente Tan soberbio Tan espectacular Era el poema Entre las sombras Que no me alcanzará Para escribirlo Ni la mañana Ni la noche Ni el resto de mi vida Navego como navegaron Los grandes navegantes A ciegas Con el pulso detenido Por la emoción A cada instante Oliendo tierra Tierra firme En todas direcciones Y así Y así Otra vez el mar Y el profundo cielo Permanente Vientos perfumados Y peces Enloquecidos Por el hambre Festejan La inminencia De un nuevo fracaso Nadie ha de morir En ese olvido Surgen Fortalecidas Por el odio De seguir buscando Imprecaciones Y blasfemias Capitán del hastío Siempre buscando Tierra firme Siempre encontrando Abiertos mares Y perfumes Cerrados océanos Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Un día Terminaré Gritando Entre tus brazos Yo maté A Dios Quiero la recompensa Y seguramente Alguien Me dará Treinta dineros Y mi locura Seguirá avanzando Sobre todo Viene del sur Dirán Es un desaforado Anguila Escurridiza Y voraz Eléctrico Perfume Entre las piedras Palabra Desmedida Es el poeta Vengo Vengo para que conmigo Muera lo último Más allá de la nada Comienza mi camino Un hombre es a otro hombre Su poeta Y el otro Olímpico destino Y a la vez Embalsamada furia Detenida Contraste primordial Entre mi ser Y el mundo Un hombre es a otro hombre Su mirada Y el cielo Paloma mensajera Y a la vez Nostárgico Asesino Entre las sombras Entre cortado Canto Poblado De silencios Un hombre Es a otro hombre La muerte Y su milagro Intento arrancar La venda De mis ojos Doy duros golpes En el propio centro Del timón Para desviar El rumbo Y no consigo nada Fumo cigarros Y bebo Alcoholes fuertes Dibujo Entre los ojos De la mujer Que amo La posibilidad De un nuevo recorrido Y frente a esa mirada Maravillada Por mi terror Rompo el sextante Y la pequeña Brújura marina Y en el corazón Pleno de la niebla En el comienzo De este nuevo final Arrojo Como si fueran Desperdicios Mis últimos recuerdos Al mar Y beso Tus labios Tierra firme Y nuestro barco Se retuerce Entre las olas Movimientos Desesperados A punto De naufragar Son el movimiento De nuestros cuerpos Babas Y leches Se confunden Con el torrente De aguas marítimas Y algas Y brillantes Moluscos Como perlas Sacrificados A un dios Mar abierto Y nuestro barco Encalla En los afiebrados Latidos De tu corazón Tambor Entre los leves Murmullos De la selva Indómito Salvaje Anidando En la maleza Arranco Tu sexo De la tierra Violines De la música Movimientos Como puñales Clavándose En el cielo Antes De comenzar Mi nuevo camino Trato De señalizar El punto De partida Arranco Desde donde El hombre Se debate En los brazos Sangrantes De la nada Yo soy Ese hombre Mordido Por la vida Humana A traición Enajenado En el entontecido Ritmo Del reloj Enloquecido Por el palpitante Ruido De las máquinas Ensombrecido Por la lujuria De los dioses Asesinos Hombres solitarios Y también Hombres habitados Y sin embargo Doy mi primer paso Pequeño paso No emprendo Veloz Carrera Hacia las tinieblas Porque soy Un hombre Atemorizado Que ya no sabe Si su próximo paso Será marca O nivel De otros Pasos humanos O el callejón Sin salida De su muerte En los pasos Siguientes Me desorienta Ver mi nombre En el nombre De las calles Indicando La dirección Deseada Brutal Encuentro Conmigo mismo Y sigo andando Porque seguir andando Hacia otro Descubrimiento Cada vez Después de los primeros Pasos Se hace costumbre Y sin embargo Uno también se dice Aquí me detendré Detrás de mí Solo montañas Y sembraré Esa tierra Y atraeré Con mi canto El agua De la lluvia Para que todo Florezca Y se reproduzca Y lo femenino Sea ley Del amor Manzana Delirante Sin pecado Y en ese paraíso Viviré Tranquilamente Un tiempo Después Algún humano Habitante De la nada De Dios Intentará Colonizarme Y tampoco Habrá guerra Cuando se sequen Las flores Cuando se pudran Definitivamente Los frutos Porque ya no hay Amor En su cuidado Daré Otro paso más Pequeño Paso Conmovido Como aquel Primer paso Y ahí Seguiré Veré Distintos Horizontes Y así Seguramente Un día Moriré Caminando Y nada Pasará Porque los Violentos Perfumes De mi cuerpo Cuando camino Son mis propias Palabras Y así Veo mi nombre Volando En ese olor Alucinado Más allá De mi muerte Caminando El amor Existe Y la libertad Un libro De Miguel Oscar Menaza Ya sabéis Que los días martes A este horario Tenemos un encuentro Una cita Con la poesía De Menaza En poesía A las mil Y como dicen amigos A través del chat En esta conexión En directo Que en medio De este caos De este mundo Que vivimos Leer poesía Nos enchufa A otro tipo De mundo Claro Entonces que bueno Por eso estamos aquí Para no dejarnos Arrastrar Por ese mundo Tenebroso El que nos quieren llevar Y nos alimentamos De poesía Y psicoanálisis Que eso nos enchufa A muchos caminos Luminosos Para habitar Los tiempos futuros Así que Gracias amigos y amigas Por compartir Estos minutos Con nosotros Por vuestros comentarios Por vuestra escucha Seguimos En poesía a las mil El próximo martes Pero mañana Seguimos teniendo Encuentros En las redes sociales Mañana con el psicoanálisis El jueves Con el libro Las dos mil Y una noche Es un libro De poesía Y psicoanálisis De menaza También Los encuentros Los programas De poesía Y más poesía Una programación De Grupo Cero Televisión De Rechupete Una televisión Online De poesía Y psicoanálisis Realizada por poetas Y psicoanálistas Del Grupo Cero Así que Cultura para todos Exacto Gratuita Un beso a todos Chao Buenas noches 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 Buenas noches